Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos una vez más Otra edición de Noticias Live Nuestro noticiero estelar A través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 De C. León Nicaragua Transmitiendo para ustedes Esta edición informativa A través de nuestra página en Facebook Correspondiente a hoy viernes 6 de septiembre del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia Les invito desde ya y como siempre A compartir nuestra transmisión en vivo Y a dejar su comentario Vamos a iniciar con el detalle De las informaciones que hemos preparado Para esta noche Este viernes La oficina de la alta comisionada De las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet Reveló un informe contundente Sobre la crisis político y social Que atraviesa Nicaragua En la que deja en evidencia La impunidad que existe en este país Tras no castigarse los crímenes Que se cometieron A partir del 18 de abril del 2018 Además El mismo documento Revela una serie de recomendaciones Entre ellas Llamar de forma urgente Al gobierno de Daniel Ortega Para que retome Las negociaciones con la oposición Darío Noticias Este viernes Se reveló el informe Que estará siendo presentado El próximo 10 de septiembre Por la alta comisionada De los Derechos Humanos Para las Naciones Unidas Michelle Bachelet Sobre la crisis político y social Que atraviesa Nicaragua En el que dicta Las siguientes recomendaciones Bachelet insta a Ortega Que reanude urgentemente Un diálogo significativo e inclusivo En consonancia Con sus obligaciones internacionales En materia de derechos humanos E implemente plenamente Los acuerdos alcanzados Con la Alianza Cívica En marzo de 2019 Solicita además Se garantice el ejercicio De las libertades De reunión pacífica Expresión y asociación Y condene y sancione Públicamente A todo ataque O intimidación A los defensores De derechos humanos Los líderes comunitarios Los periodistas Y los trabajadores De los medios de comunicación Y a toda persona Crítica con el gobierno Entre otros También a que reestablezca Urgentemente La personalidad jurídica De las organizaciones De la sociedad civil Y los medios de comunicación Que han sido sancionados Y devuelva Todos los bienes Documentos Y equipos Incautados La Alta Comisionada De los Derechos Humanos También pide Una investigación Y enjuiciamiento penal Rápido Exhaustivo Y transparente De todas las denuncias De violaciones Y abusos De los derechos humanos Ocurridos Desde el 18 de abril De 2018 Especialmente Las violaciones Graves De los derechos humanos Como ejecuciones Extrajudiciales Torturas Y violencia sexual En particular Mediante la creación De una unidad especial Dentro Del ministerio público Otra recomendación También dicta La desarticulación Y desarme De los elementos Armados Progubernamentales Conocidos Como paramilitares Y una reforma general Del sector De la seguridad Incluida La investigación De antecedentes En materia De violaciones De derechos humanos La supervisión Y el control civil Y la revisión De la ley 872 De conformidad Con las normas Y los estándares De derechos humanos El informe Además revela A Ortega Que adopte Medidas inmediatas Para poner fin Y prevenir Eficazmente Los actos De tortura Y malos tratos En custodia Incluida La reclusión Prolongada En régimen De aislamiento Lleve a cabo Investigaciones Prontas Imparciales Y eficaces De toda denuncia De tortura Y malos tratos Así como Los hechos Violentos Subsiguientes A la protesta Dentro de la cárcel La modelo El 16 de mayo De 2019 Donde murió El preso político Edi Montes Señala además De que ponga fin A las detenciones Arbitrarias Y libere A todas las personas Privadas Arbitrariamente De libertad En el contexto De las protestas O por manifestar Opiniones Y críticas Al gobierno La alta comisionada Hace un llamado Al consejo De derechos humanos Y a la comunidad Internacional Para que inste A Nicaragua Que cumpla Sus obligaciones Internacionales En materia De derechos humanos Y sus promesas Y compromisos Voluntarios En particular Mediante la programación De visitas De los procedimientos Especiales En consonancia Con la invitación Abierta Cursada El 26 de abril Del año 2006 Además de que Ince a Nicaragua Que reanude Cuanto antes La cooperación Con la oficina De la alta comisionada De las naciones unidas Para los derechos humanos Y los mecanismos Regionales De derechos humanos Y a que les permita El acceso Al país Por su parte Daniel Ortega Rechaza el informe De bachelet Y nega que encarcele Por ondear la bandera Y cantar el himno El régimen De Daniel Ortega Dijo que La metodología citada Para la recopilación De la información De este informe No adjunta La evidencia De cómo actuó Con la debida diligencia De manera Que la identificación De fuentes Y la recopilación De la información Se realizó A partir De criterios Parcializados Y arbitrarios Según Ortega Lo que no se corresponde Con un informe Metodológicamente serio Igualmente No se hace mención Dice Ortega Al procedimiento Concreto Utilizado para Identificar fuentes Y verificar la información La falta de rigor Asegura Ortega En la elaboración De este informe Su contenido Conclusiones Y recomendaciones Hace que carezcan De veracidad Y credibilidad Crítico Daniel Ortega Gracias por seguir Informándose con nosotros A esta hora Sobre este mismo tema El próximo martes 10 de septiembre Michelle Bachelet Alta comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Estará leyendo Este informe Desde el Consejo De Derechos Humanos En Ginebra Suiza Sobre este particular Juan Sebastián Chamorro Director ejecutivo De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha calificado De contundente El cuerpo De este informe Que ha revelado El día de hoy La organización De Naciones Unidas Sobre la crisis Político y social Que atraviesa Nicaragua Darío Noticias Nosotros valoramos Extremadamente positivo El informe De la alta comisionada De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Porque establece Elementos Que ya otras organizaciones E incluso también La misma oficina Había venido Resaltando Desde el año pasado Como es Por ejemplo El desarme De fuerzas Progubernamentales Así le llaman ellos Progubernamentales Reconocen De que efectivamente Hay fuerzas Irregulares Que no fueron controladas Por el ejército De acuerdo a lo que Se establece en la constitución Este también habla Sobre la devolución De la garantía Ciudadana Que ha sido Un elemento fundamental En la mesa De la negociación Pasada Donde se firmó Un acuerdo El 29 de marzo Y que obviamente No se ha cumplido También Este Reitera la importancia De defender A los defensores De derechos humanos Y de acusar La violación De los derechos De todas estas Personas La devolución De las personerías jurídicas De ONG Que han sido confiscadas Por la dictadura Y un elemento fundamental Regresar Urgentemente A la mesa De la negociación Con la alianza cívica Por la justicia Y la democracia Esto es Un llamado más De la comunidad internacional De la importancia Que tiene La solución Del diálogo Para la búsqueda De una solución A esta crisis sociopolítica Que lleva ya 16 meses De duración Y con costos Económicos Sociales Humanos Elevados Gracias por continuar Informándose Vamos a cambiar De tema Esta tarde O la tarde De este viernes Es mejor dicho La unión de presas Y presos políticos En Nicaragua Se presentaron A la dirección De seguridad pública De la policía nacional Ubicada en la Plaza del Sol En Managua A presentar Una solicitud Para poder marchar El próximo 12 de septiembre La solicitud Ni siquiera Les fue recibida Por autoridades De la policía nacional Al respecto Habla el doctor Pablo Cuevas De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Darío Noticias Nosotros Como Organización De Derechos Humanos Como lo ha hecho Siempre el CPDH Pues lamenta Esta actitud Donde las autoridades Están desconociendo La supranorma Nicaragüense Que es la Constitución Política Ellos Como funcionarios Tienen una doble Responsabilidad Para respetar La Constitución Recordemos Que el primer Comisionado Hizo un juramento ¿Verdad? Y ese juramento Consiste en Respetar Y hacer Respetar La Constitución Política Y ese juramento Se extiende Hacia todos Los funcionarios Policiales Y de esta manera Lamentablemente La autoridad Policial Se está poniendo Al margen De la ley Y está violentando La Constitución Política Nosotros decíamos En su momento Que tal actuar Y tal accionar De la policía Pues no Podrá tener Buen suceso Dado que Está coartándole A los ciudadanos El derecho A expresarse A manifestarse A decir Lo que siente Lo que piensa Y entonces Si le aportan Este derecho Al ciudadano ¿Qué hará? ¿Cuáles son Las acciones Que va a tomar? Entonces Queremos reiterar Nuestra preocupación Nuestro llamado De atención Y decirle A las autoridades Que cualquier Cosa Que suceda En este país Es responsabilidad De la policía Nacional Por actuar Al margen De la ley De manera Abusiva Darío Noticias También La tarde De este viernes El movimiento Campesino Ha anunciado Que hará Una marcha El próximo 13 de septiembre Darío Noticias Este viernes El Consejo Nacional En Defensa De Nuestra Tierra Lago Y Soberanía O conocido Mejormente Como Movimiento Campesino Anunció A la policía Nacional Que estará Marchando El próximo 13 de septiembre A partir De las 10 de la mañana Así lo hicieron Saber A través De una Carta Que enviaron Al comisionado Mayor Olivio Hernández Salguera Jefe De seguridad Pública De la Policía Nacional En Plaza El Sol A través De una Carta Que hicieron Llegar Al comisionado Mayor Olivio Hernández Salguera Dice Que El artículo 53 De la Constitución Política De Nicaragua Dice Que los Ciudadanos Tenemos Derecho A reunirnos De forma Cívica Y pacífica Y para El ejercicio De este Derecho No necesitamos Permiso Previo Además Se continúa En base Al articulado Constitucional Mencionado Es evidente Que tenemos Derechos A expresarnos Reunirnos Externar Opiniones Por lo cual Pretendemos Reunirnos Y expresarnos El día 13 de Septiembre Del presente Año A las 10 de La mañana En la Rotonda Jean Paul Genie Y después Caminar Este grupo De ciudadanos En la calle Marginal De la carretera Amasaya De manera Ordenada Hasta llegar A la UCA Donde Finalizaremos Esta reunión De ciudadanos Continúa El documento Diciendo Por este Medio Reiteramos A muestras De nuestro Aprecio Con el fin De que Se nos Garantice La seguridad A que Tenemos Los ciudadanos Según Lo expresa La supranorma Vigente En este País El documento Es firmado Por Kenia María Gutiérrez Gómez Secretaria Nacional Del Movimiento Campesino De Nicaragua Y también Por Freddy Alberto Navas López Vocal Nacional Del Movimiento Campesino Nicaragüense Darío Noticias Gracias por seguirse Informando María Guadalupe Ruiz Es una joven De 22 años Estudiante De Banca Y Finanzas Y también De la Carrera Ingeniería Electrónica Desde el 13 De Julio Pasado Está detenida Por parte De la Policía Nacional Tras una Manifestación Que se realizaba A las afueras De la Catedral De Managua Ella Es la única Mujer Entre al menos 130 personas Calificadas Como prisioneras Y prisioneros Políticos En los centros Penitenciarios Del país Es por eso Que un grupo De mujeres Y ex Prisioneras Políticas Han lanzado Una campaña Exigiendo La libertad De María Guadalupe Ruiz Esta semana Un grupo De exprisioneras Políticas Lanzaron Una campaña Demandando La liberación De María Guadalupe Ruiz La única Mujer Entre al menos 130 Prisioneros Políticos Que permanecen En los centros Penitenciarios Del país María Guadalupe Ruiz Briceño Es por ello Que hoy Al igual que Todos los días Y como lo seguiremos Haciendo Exigimos Su libertad Inmediata Guadalupe Ruiz Estuvo atrincherada En la UNAM Managua Y fue detenida El pasado 13 de julio En las afueras De la Catedral Metropolitana En Managua Desde entonces Es acusada De robo agravado Junto a otras Dos personas Y exijo Y exijo La liberación De María Guadalupe Ruiz Briceño Que se encuentra Secuestrada Desde el 13 De julio Del año 2019 Exijo La liberación De María Guadalupe Ruiz Es la única Mujer Que en estos momentos Está encarcelada A menos A dos meses De permanecer Detenida Sin que un juez Ordene su liberación Organismos Llevarán el caso De María Guadalupe Ruiz Ante el Consejo De Derechos Humanos De la Organización De Naciones Unidas Y exijo La liberación De María Ruiz Presa política Actual Y única Del régimen Ortega Murillo Ella es María Ruiz Briceño Una estudiante Y activista Social No es Una delincuente Actualmente Es la única Mujer Presa Ilegalmente Por el régimen Ortega Murillo Exigimos Su inmediata Liberación La campaña Por la liberación De María Guadalupe Ruiz Ha sido impulsada Por la organización Feminista Mujeral En acción Con el apoyo De ex prisioneras Políticas Además Otras 57 Redes Y organizaciones Feministas Demandan La liberación De la joven Estudiante De banca Y finanzas E ingeniería Electrónica En Nicaragua Para Voces en Libertad Informó Francisco Torres Tapia Darío Noticias Agradecemos A quienes se continúan Informándose con nosotros Vamos a hacer Nuestra primera pausa Dejamos con ustedes Nuestra campaña digital Nicaragua Te quiero libre Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Continuamos informando A través de Noticias Alive Correspondiente a hoy Viernes 6 de septiembre Del año 2019 Les recordamos Como siempre Dejar su comentario En esta transmisión En vivo Para darle Lectura a cada uno De ellos Sobre su apreciación Sobre el contexto De nuestro país Un empleado público Ha denunciado Que el FSLN Deduce De su salario Un En este caso Un aporte Al partido político Este aporte Varía dependiendo De la cantidad Que gana la persona Y es obligatorio Cualquier retraso Que la persona presente En el aporte El mismo partido Le cobra Intereses O mora Veamos a continuación El recibo Por el cual Cada trabajador Recibe Una vez Que entrega El aporte Al FSLN Esta denuncia La hizo un trabajador Del estado Y se la envió Al periodista Y cronista deportivo Miguel Mendoza De acuerdo A la denuncia Del hombre Dice que Bueno Un empleado público Envió Como lo he dicho Al periodista Miguel Mendoza Un comprobante De la cuota Que cobra El partido Frente Sandinista A los trabajadores Esto como parte De una colaboración Al partido Ortega Murillo Según el trabajador Dice lo siguiente Entre comillas No estoy de acuerdo Con todo lo que Aconteció en el país Y por temor Me quedo callado Además de ser El único sustento Para mi familia El denunciante Aseguró Que internamente Les obligan A dar un aporte Al partido Según el salario Que tengan Y si no lo dan El mes que corresponde Aplican intereses O mora En el siguiente pago Además Continúa diciendo La persona Nosotros También somos Víctimas Y en su momento Lucharemos Por nuestra Nicaragua Libre El aporte Va de 100 Hasta 4 mil Córdobas Dependiendo del salario De cada quien El funcionario También reveló Que el dinero Lo iban a traer Desde la propia Secretaría Del FSLN Con recibo En mano Era de conocimiento General que el FSLN Exigía una contribución Al partido Pero lo novedoso Es que ahora Aplican Mora A quienes se retrasan En su aporte De esta noticia Vamos ahora Con la carta Que envió La Cámara de Comercio Americana A AMCHAM Al primer comisionado Y jefe de la policía Francisco Díaz Solicitando Que retire A los agentes Policiales De los centros Comerciales Del país En pantalla Aparece la carta Que enviaron De parte De AMCHAM A El jefe De la policía Francisco Díaz La carta Señala lo siguiente Y leo Lo más importante Dice Comisionado General Díaz La Cámara De Comercio Americana AMCHAM Tiene como misión Promover el comercio Y la inversión Entre los Estados Unidos Y América En Nicaragua A través De libre comercio El libre mercado Y la libre empresa Y por ende La generación de empleo Para el bienestar De las familias Nicaragüenses En los últimos meses Hemos observado Con preocupación La presencia De agentes De la policía Nacional En diferentes empresas Asociadas A nuestra cámara Y ya hemos Recibido solicitudes Por parte De nuestros agremiados De pronunciarnos O hacer algo Al respecto Lo cierto Es que esta situación Ha causado Sensación De intimidación Y una percepción De acoso Entre los colaboradores De estas empresas Como principal Preocupación De nuestros agremiados Solicitamos Considerar El retiro De dicha presencia Policial En los establecimientos Donde no han sido Requeridos Pues no consideramos Que esto contribuye A la estabilidad Y la necesidad De fomentar La inversión Y el comercio En nuestro país Agradeciendo De antemano Su apoyo Aprovechamos Para saludarlo La junta Directiva De la cámara De comercio Americana Amchan Ahora vamos A las noticias Internacionales Porque En Venezuela El fiscal General De ese país Abrió una Investigación Penal Al presidente Encargado Juan Guaidó Presuntamente Por traicionar A la patria El reporte A continuación Es de la Voce América Darío Noticias El presidente En disputa Nicolás Maduro Lanzó diversas Acusaciones Y dijo Que repudia Que Juan Guaidó Pretenda Entregar A lo que Llamó Países Imperiales El legítimo Territorio Venezolano A cambio De Y citamos El apoyo Político A su Farsante Gobierno Yo creo Yo creo Que el Ministerio Público Lo creo Firmemente La Fiscalía General Tiene que Actuar De manera Expedita Horas Después El fiscal General Del gobierno En disputa Tarek Williams Ab Dio a Conocer La apertura De un Procedimiento Penal Contra El presidente Interino Nuestra Constitución Habla Claramente Y expresa Claramente El deber Institucional De Coordinar De Cooperar Entre los Poderes Públicos Nacionales La Apertura De una Investigación Penal Estamos Anunciándola De manera Formal En ese Contexto Dirigentes Políticos Opositores Rechazaron Lo que Catalogan Como Amenazas De Nicolás Maduro Al tiempo Que Expresaron Su Apoyo Irrestricto Al presidente Interino Del País Juan Guaidó Bueno Tú sabes Que árbol Que no Da fruto No le Tiran Piedra El Desespero De Nicolás Es tan Grande Que Lamentablemente Comete Esos Absurdos Y Estamos Apoyando Porque La Vida Nos Los Colocó En el Camino A Juan Guaidó Álvaro Algarra Voce América Caracas Darío Noticias Por Último El Huracán Dorian Que Ahora Se ha Degradado La Categoría Uno Se Aproxima A Canadá Darío Noticias Degradado A huracán Categoría Uno Dorian Ha Impactado En el Extremo Este De Carolina Del Norte En la Mañana De Viernes Registrando Vientos De 144 Km Por Hora Continúa Siendo Un Huracán Ya Tocó Tierra A Las 8 Y 35 De La Mañana En La Zona De Cape Ateras Ellos Están Recibiendo Continúan Recibiendo Los Fuertes Vientos De Huracán Especialmente En Las Zonas Costeras Y Al Igual Que También Los Vientos De Tormenta Tropical Para La Porción Del De Inmuebles En Las Áreas Próximas Al Borde Continental De Acuerdo Al Centro Nacional De Huracanes El Que Recomienda A La Población Que Permanezca A Buen Resguardo Los Vientos De Huracán Se Extienden A 45 Millas Y Los Vientos De Tormenta Tropical Se Tigro En La Zona De Impacto Del Borde De Dorian Mientras Sigue Desplazándose Hacia El Noreste Debido A que La Marejada Va A Estar Entrando Afectando Toda La Porción Y El Ojo Se Encuentra Un Poco Más A 5 Millas Al Noreste De Ateras El Huracán Dorian Se Ha Desplazado Por El Atlántico Durante 13 Días Desde Su Formación Y Está Previsto Que Pierda Fuerza Este Fin De Semana Mientras Se Aproxima Canadá Darío Noticias Hasta aquí las informaciones Ha sido un placer haber estado con ustedes para informarles Antes quiero saludar a quienes nos han acompañado en estos 20 minutos de información rápidamente gracias a José Flores Blanco por tu sintonía además a Vilma Maradiaga también a Sandra García a Fátima Almanza a Denis Roque a Belma Hawkins y también a María Solís Muchas gracias por habernos acompañado tengan todos un excelente fin de semana Gracias por ver el video.